¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio, perdón, de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos en el área silvestre Y hoy, pues bueno, pues he encontrado aquí una incursión de un Pokémon que no habíamos visto hasta este momento Y he dicho, pues, pues vamos a empezar el episodio aquí, ¿no? Es un Pokémon tipo Hielo Psíquico, por la forma que podéis imaginar cuál es Y efectivamente es una forma de hablar, es Mr. Mine Forma de hablar, ¿vale? Es Hielo Psíquico ¿Con qué Pokémon podemos ir contra este Mr. Mine? Pues podría ir con Obstagoon tipo Siniestro Podríamos ir con Cinderace tipo Fuego Podría ir incluso con Corvina y tipo Acero Incluso con Wisin también, con el tipo... No, 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 Wisin no, Wisin nada O sí, el tipo Hielo es efectivo al Psíquico Mira, no lo sé, nos vamos a quedar con esa duda Vamos a ir con Obstagoon Venga, vamos con Obstagoon Y vamos en solitario, evidentemente Con los entrenadores de apoyo a esta incursión Ojo Ojo porque va a ser el Mr. Mine de Galar Que apenas lo he visto una vez, creo Mira, ahí lo tenemos, tío Mr. Mine Galar Que evoluciona a Mr. Rhyme ¿Vale? Tiene una evolución este Mr. Mine de Galar Que la verdad es que no sé cómo vamos a conseguir No tengo ni idea Vamos a tirar de... A ver, Dinamax, evidentemente Y vamos a tirar de Maxi Sombra Sí Vamos a tirar de Maxi Sombra Que es el, bueno, Tajombrío Vamos a tirar de Tajombrío Tajombrío en Dinamax Y yo creo que... No sé si de un golpe Pero tampoco creo que aguante mucho más ese Mr. Mine Si aguanta un golpe, pues morirá de dos Ahí va el Obstagoon en Dinamax Perfecto Ahí está Y nada ¿Qué Pokémon nos acompaña? Nos acompaña Maractus Es un Togepi eso de ahí Creo que era un Togepi Bueno, pues mira, pues ha caído de un golpe Pues hasta luego, Mr. Mine No ha durado mucho Vamos a atroparlo De momento No he fallado ni una sola Pokéball de estas, eh Voy a tirar una Norval Vamos a tirar una Norval No he fallado ni una Pokéball de estas Yo creo que aquí Se atrapa siempre Yo creo que se atrapa siempre, la verdad No creo que hayan hecho una cinemática Una animación Para que el Pokémon se escape de la Pokéball, tío También, tío, sería complicado hacer realmente Uno o dos Es que no sé si... Yo creo que no puede escapar, eh Yo creo que una vez lo derrotas en Dinamax Y le tiras cualquier Pokéball, se atrapa, eh Hombre, esto puede ser interesante Porque, por ejemplo, imaginaos Un legendario aquí en una incursión Que coges y le tiras una Pokéball Después queda como que se ha quedado atrapado con una Pokéball Y eso la verdad es que es mola Vale, tenemos Rayo Hielo Nos dan Rayo Hielo por hacer esta incursión Caramelos Experiencia Caramelos Dinamax Caramelos raro incluso Y vayas Y atrapamos además a este Mr. Mine de Galar Que no habíamos visto ninguno Aquí lo tenemos Pokémon Danza El claqué es su especialidad Genera una capa de hielo bajo sus pies Sobre la que taconea Para crear barreras con las que protegerse Pues sí, tenemos a este Mr. Mine Pokémon Danza, tío Pokémon Danza es raro, eh Raro porque el Mr. Mine normal es el Pokémon Mimo Eh... Y este es un Pokémon Bailarín, ¿no? Un Pokémon Danza Curioso, muy curioso este Mr. Mine de Galar Que hemos atrapado Bueno, aquí podéis ver un poco los Pokémon que hay Y lo que vamos a hacer es ir Bueno, no sé a dónde vamos a ir Pero no sé a dónde vamos a ir Porque no sé a dónde estábamos Creo que habíamos comenzado con la ruta 7 De hecho, íbamos a ir De hecho, habíamos llegado ya Si no me equivoco a esa ruta 8 Vamos a volar hacia el centro Pokémon de Ciudad Artejo Este centro Pokémon, el de la parte derecha Y vamos a ir hasta la entrada de la ruta 8, ¿vale? Que es donde dejamos el episodio anterior Y ahí ya me quitaré la bici e iremos normal Vale, que la entrada tampoco es que esté muy lejos O sea, que la entrada está aquí delante Eh... ¿Cómo se llama este? No recuerdo el nombre de ese Pokémon Pero ser que... No quiero, no quiero a otra parte, tío Estaba con el... Incaí, ¿puede ser? Creo que se llama Kosei, ¿no? Incaí, creo que se llama Pero se me ha metido por medio de este Perserk Que... Vale, gracias Por lo menos me deja escapar A ver, quita la bici Y vamos a intentar atrapar a este ¿Por qué no? Venga, vamos a intentar atraparlo Efectivamente, es un Incaí Que evoluciona al mar a mar Incaí que es tipo... Psíquico siniestro, si yo no me equivoco Vamos a tenerlo en cascada Está a nivel 39, tío Los niveles... Ojo, eh Los niveles... Ojo Vale, queda bien ¡Wow! Y hace retroceder, perfecto Vale, vamos con Ultra Ball Y en principio se debería atrapar, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, uno Dos Tres Y ahí está, atrapado Incaí Vale, bueno, bueno Es un poco como que no lo hayamos atrapado en la episodio anterior Lo atrapamos ahora Pokémon de... Sexta, ¿puede ser? Me suena de sexta Vale, pues ahí está Incaí Siniestro Psíquico Vale, fuera Cambiamos al PC Y continuamos con la aventura Bueno, a ver, el Calvántula... Es que el Calvántula estoy viendo que va a ser muy pesado de la tropa Vale, entramos a la Ruta 8 Aquí es donde dejamos el episodio anterior Y nada, pues vamos a ver un poco qué hay por aquí Mira, estoy viendo por ahí un... Un Pauniar Y estoy viendo por aquí un Golet No, era este Un Golet ¿Llegué a atrapar alguno? Este Pokémon es Tierra Fantasma O Fantasma Tierra No sé cuál es el principal Eh... No, no he atrapado ninguno Vamos a tirar una cascada No va a aguantar A ver, ya lo veo Voy a intentar físico, eh A ver, la evolución me habría aguantado la cascada seguro Este no Este no, el Golet no Pues nada, pues Golet ahí... Ahí te quedas Si encuentro otro intentaré atraparlo Mira, Solrock por ahí Otro Golet Por aquí hay un... Científico, no Una científica Eh... Hola, tengo que enfrentarme a ti Sí Bueno, ya sabéis De todo forma, creo que no me he saltado ningún combate Voy a comprobar el estado de salud de tus Pokémon Vale, esa enfermera o... Bueno, médica Doctora Doctora Pues nada, Doctora Paz Salón, Roselia Pues no es que me venga bien con Roselia La verdad, llevando Drenado De hecho Como me va a dar un ataque de tipo planta Le meto por cuatro Es mal Fatal Voy a sacar Corbin Aik Que Corbin Aik resiste por cuatro Cualquier ataque de tipo planta Que me va a hacer esa Roselia Que entiendo que me va a hacer un ataque de tipo planta Y si no, va a hacer un ataque de estado Presión Vale, perfecto Y me va a hacer Drenadora Toma El único ataque de tipo planta Que no golpea Pero que es muy molesto Que es muy molesto, tío Porque sí que me quita Me quita Me quita vida Bueno, pico taladro y fuera Pico taladro y fuera Acaba con este combate rápido Que no quiero seguir sufriendo daño De las Drenadoras Roselia fuera Vamos, Roselia fuera Y si hubiese sido un Roselia También Que por cierto No sé por qué no tiene un Roselia Hablando ya de niveles 40 Un poco raro Vamos a sacar un Hatrain Voy a cambiar a Corbin Aik Que tiene las Drenadoras Y no me apetece que siga Que siga golpeándose Vamos con Obstagoon Este Este Hatrain es tipo Tipo Psíquico Vamos a tirar de Tajo a un río Y va a ir buenísima Va a ir buenísima Sí, sí Venga Hatrain Aquí todos contentos Saticipación Que sí, que sí Qué sé, lo que tú digas Tajo un río Y hasta luego Adiós Adiós Gracias por participar Este Pokémon Tiene que tener Una tercera evolución No, no Yo no veo a ese Pokémon Como fase final Ni mucho menos Vale, doctor La opaza perdido Cuando veo que un Pokémon Está enfermo Me afecta mucho al ánimo ¿Me vas a curar? A ver Hola La mayoría de la gente No se da cuenta De lo importante que es Tener buena salud Hasta que se deteriora No, no No me va a curar Habla aquí mucho de la salud Y de los Pokémon Y de no sé qué Pero no me cura Pues vaya Vale Volver por aquí Significa que hay un objeto Sí Piedradía Vale No teníamos ninguna Pues ahí tenemos La primera Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El Faunier? Vamos a tratar de atraparlo ¿No? Sí ¿Por qué no? Es acero siniestro Este Pokémon ¿Lo he atrapado? No No le he atrapado a ninguna Es acero siniestro Lo hemos quedado El Terratemblor es súper eficaz Vale No voy a hacer el Terratemblor Porque lo reviento Vamos con Cascada Y a ver si la Cascada Lo deja Lo deja bien Buena baza Buena baza va a golpear Buena baza va a golpear Porque creo que Era doble de potente Si Si recibía daño En ese turno Vamos con Ultra Ball Y en principio Paunier se va a atrapar Vaya Es un Paunier tío Que no es Pues no Pues igual nos atrapa el Paunier Pues igual nos atrapa el Paunier Voy a hacer un segundo intento Y si no Y tendremos que bajarle un poco más la vida Paunier Por favor tío No te pongas pesado Lo sabes Ultra Ball Para ese Paunier Está en amarillo Dos Tres Y cuatro Venga la segunda Vale 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 Me hemos tardado mucho Paunier atrapado Y nada Pues otro Pokémon más Que registramos en la Pokébex Cinderace Que sube el 41 Y Paunier Que ahí ya está Sin más Las descripciones de los Pokémon De otras generaciones No las voy a leer Porque no me interesan demasiado Porque Más o menos Las conocemos ¿No? Hay un Pokémon aquí Que no para de salir A ver Ven, ven, ven ¿Qué ves? Adiós Un Sandaconda Un Sandaconda Tío La evolución de ¿Cómo se llamaba? El otro La otra El otro que era Creo que era Silicobra ¿No? Silicobra creo que era Vale Sandaconda No tengo ni idea De qué tipo es Voy a tirar una cascada No creo que una cascada Lo vaya a matar O sí Vale Ha sido súper eficaz Expulsar arena de Sandaconda Vale Este Pokémon es tipo tierra Expulsar arena Al ser golpeado Suelta una tormenta de arena O cómo funciona esto No lo sé Ultra Ball para ese Sandaconda Uno Claro Sandaconda Sand es de tierra Sí Sí, sí, sí Tendría haberlo pensado antes Sí Sand es de De tierra Y con la de De anaconda ¿No? Evidentemente Vale Pues ahí está Sandaconda Vaya nombrecito Vaya nombrecito ¿Qué tipo eres? Es tipo tierra puro Se retuerce para expulsar Por los orificios nasales Hasta 100 kilos de arena La ausencia de esta Mina La ausencia de esta Mina su ánimo Vale, vale Pues ahí está Sandaconda Que lo mandamos a la caja de A las cajas de PC Vaya Pues bueno Sandaconda Que lo hemos atrapado No hemos atrapado Su pre-evolución No sé si por aquí Habrá alguna Igual por aquí Encontramos también A la pre-evolución Y si no pues Se podrá conseguir seguro Con un huevo De lo tanto Para que hay mucho menos misterio Continuemos Tenemos por ahí Este Solrock Me apetece Capturar un Solrock Venga Vamos a Vamos a atraparlo Venga Solrock es Roca psíquico Si no me equivoco ¿Qué lo puedo hacer yo? Este Solrock Creo que todo es súper eficaz Menos las tumbas rocas Voy a hacer Presa Maxillaz Venga Vamos a hacer este ataque Para ver la animación del ataque Igual lo mato Aunque ese Pokémon En principio Debería aguantarlo Los tipos rocas Suelen tener buena defensa física Y efectivamente Solrock aguanta A pesar de que es súper eficaz Ahora dice Bueno Lo que habéis visto Ninguno de los dos Pokémon Puede huir del combate Vamos a tirarle Una Ultra Ball Ese Solrock Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Solrock Bien Gracias Gracias por no ser un Pokémon pesado Vale Pues atrapamos a Solrock Y ya está No hay más Hombre Entiendo que si Solrock aparece aquí Lunaton no Entiendo que Lunaton aparecerá Un Pokémon escudo Vale Golete Venga Vamos a intentar capturar este Golete Hemos quedado antes en que Bueno Hemos quedado No Sabíamos perfectamente Que la Tierra Fantasma Lo he matado De una cascada La Presa Maxilar Entiendo que también lo va a matar Vamos a tirar de Terratemblor Que es neutro Terratemblor es neutro No lo va a matar ¿No? De hecho Le va a quitar bastante poco Por cierto He sido más rápido Estando paralizado Cosa Soltanando A ver No me quedaba mucha vida Pero que ataque es pataleta ¿Y por qué me han quitado Cuanto PS Y es super eficaz ¿Qué tipo es pataleta? ¿Tipo lucha? Entiendo que es tipo lucha No sé que ataque es ese No me suena de nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué puedo atacar a este Para no hacerle mucho daño? Vale Puedo meterle una bomba lodo Que no es muy eficaz Supongo Voy a meterle una bomba lodo Y entiendo que no lo voy a matar De una bomba lodo Si es poco eficaz No De hecho No lo voy a matar Ni de coña Bola sombra Vamos a ver lo que nos quita eso Bola sombra Lo vamos a aguantar bien ¿No? Lo hago Me ha bajado la defensa especial Tío Me la voy a jugar a reventarlo Porque si no Me la va a quitar ya mucha vida Y no me apetece A ver Golet ¿Cómo te lo explico? Atrápate Anda No me toques los huevos Anda Por favor Estás en amarillo Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Vale bien Gracias Golet Por atraparte fácilmente Bien pues De momento Creo que no hay ningún Pokémon más Que hayamos visto Y no lo haya atrapado Bueno estaba La evolución de Timbur ¿Cómo se llama la evolución de Timbur? No sé cómo se llama Pero bueno Estaba la evolución de Timbur por ahí Igual habrá turno Si me lo encuentro Pero Mirad Hablando de De Gurdur Por la puerta sombra Gurdur Vale Sí venga Vamos a atrapar a Gurdur Bueno no es una prioridad Pero Pero venga Bomba lodo A ver si Lo envenenamos Podría haber metido un tóxico La bomba lodo Bah Bomba lodo Perfecto Me quita más de la mitad De la vida Lo envenena Perfecta esa bomba lodo Me baja la velocidad Con la cara susto Pero me da Absolutamente igual Nos recuperamos con los restos Cosa perfecta Porque no me ha golpeado Me voy a recuperarme Voy a salir con más vida De este combate Y además atrapando un Pokémon Si se deja capturar Que no tenía Gurdur Ultra Ball Ahora tengo a Timber He capturado un Timber Pero bueno Atrapamos también A Gurdur Venga Por qué no Me ahorro evolucionar A Timber Bueno pues igual No captura a Gurdur Igual no Estando a menos de la mitad De la vida Y envenenado Pues no se deja capturar Pues mal Pues mal 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 ¿Por qué no te dejas capturar? Ni siquiera Ni siquiera se ha acercado Menos vida todavía En el siguiente turno Se va a quedar en rojo Vamos Que con esta vida Ya que tiene Atrapé ¿No? Gurdur Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Vale Gracias Gurdur Gracias No era tan difícil No era tan difícil Vale Gurdur atrapado Ya está bien Tengo que revivir al Drenado ¿Vale? No lo voy a utilizar Pero sí lo voy a revivir Para que siga subiendo de nivel Como el resto Vale Gurdur atrapado Sin más Gurdur que evoluciona Con Keldur Por intercambio A ver Drenado Curar Vamos a curar a Drenado Vamos a darle un revivir Y que por lo menos Este a mitad de vida Vale Y ahora vamos a poner De primeras Pues he visto por ahí Un Ruflet Vamos a ir con Cinderace Ese Ruflet No sé si he atrapado alguno Creo que sí Ruflet ¿Yo he atrapado algún Ruflet? A ver Enséñame Enséñame lo que yo hago ya Creo que sí ¿Me suena en alguna incursión? Sí, efectivamente Pues ahí te queda Ahí te queda Ruflet Hasta luego Vámonos No, pues por aquí no es Pues por aquí no voy a ningún sitio Pistas para entrenadores Al examinar los nidos Pokémon Que emite luz en el área silvestre Se recibe en vatios Quien llega hasta aquí Es que le gusta caminar Así que a pasear En busca de nidos Vale Pero esto no es el área silvestre ¿Y por qué me hablas Del área silvestre ahora? No sé a qué viene esto Sandaconda Vale, podría tirar un repelente Aunque tampoco Tampoco Bueno, voy a usar ahora un repelente Sí, sí, sí Voy a usar un repelente Y os explico por qué Porque con el repelente No sé si capturaré ese Con el repelente lo que pasa es que Los Pokémon no vienen a por mí Pero los Pokémon siguen apareciendo Bueno, no es que los Pokémon Dejen de aparecer Ni mucho menos No, no Es que simplemente Dejan de venir a por mí Venga, vamos a usar un repelente Sí ¿Veis? Los Pokémon siguen ahí Pero no vienen a por mí Cosa bastante Bastante buena Tenemos aquí a Voldor Otro que evoluciona Por intercambio Si no me equivoco A Robenrola Robenrola, no ¿Cómo se llama? Hostia, no me va a venir el nombre, tío De la última evolución de este No, no me va a venir No me va a venir el nombre No me viene Voy a usar ida y vuelta Soy más rápido Y así por lo menos golpeo Y Y cambiamos Armadura frágil ¿Qué hace esto? Bajada de defensa, ¿no? Y sube la velocidad, ¿no? O algo así Sí, efectivamente ¿Cómo se llama la última evolución De este señor? De este Pokémon Es increíble No me viene, tío No me viene, tío Es que lo voy a buscar Es que Lo voy a buscar Es que voy a buscar El nombre de la evolución De este ¿Cuántas pedradas me vas a dar, crack? Cuatro golpes No, no Muy bien, ¿eh? Me parece perfecto Estoy buscando la evolución Estoy buscando el nombre De la evolución Vamos a atacar con desarme Vamos a atacar con desarme Gigalith Joder Gigalith Gigalith Gracias Gigalith Creo que es otro Pokémon Que evolucionó por intercambio Lo recuerdo De cuando jugué La quinta generación Que La jugué además En emulador No he llegado A tener el juego nunca Lo jugué En emulador Como he dicho Y claro Como comprenderéis Pues no pude tener Ni a un Conkeldur Que era un Pokémon Que me molaba Ni pude tener un Gigalith Porque los dos Se conseguían por intercambio Voldor atrapado Venga, vale Ahí está Voldor atrapado Y todos contentos Within al 41 Que ahora viene al 43 Venga, ahí seguimos Seguimos con esta Ruta 8 Que, bueno Nos está dejando Bastantes Pokémon Y pocos combates La verdad Solo hemos tenido Un combate Vamos a ver Por donde es Por donde es, tío Por ahí se puede bajar Parece que sí, ¿no? Vale, parece que por ahí Se puede bajar Pues es por ahí Entonces Vale Eh Continuemos Continuamos con este camino Y veamos Vale, aquí de nuevo Se divide en dos Mira, ahí tenemos Un Fallings, tío Vale Se lo atropeé yo En una incursión Que también grabé En un episodio Claro También Fue como este episodio Este episodio Lo hemos empezado En el área silvestre Con un Mr. Mime De Galar Que he encontrado Pues ese episodio Del Fallings Lo comenzamos igual Eh Tenemos aquí Un toque de Maru Es acero eléctrico A ver Es que yo creo Que si me meto Un Botafuego O un Balonigna Lo voy a reventar Me voy a meter El Botafuego Este Pokémon Es claramente físico ¿Vale? Bien Bien Vale Era el objetivo El objetivo Era dejarlo así Este Pokémon Es claramente físico Por eso ha metido El Botafuego Que es especial Y oye Nos ha valido También nos ha valido Para que nos quite El toque de Maru La mitad de la vida Pero bueno Uno, dos Tres Y cuatro Ahí está El toque de Maru Atrapado Pokémon de Alola Pokémon de Alola El toque de Maru Vale Pues ahí está El toque de Maru Que lo registramos En la Pokédex Y nada Pues es el Pikachu De Alola Básicamente Vale Básicamente Igual que Morpeco Es el Pikachu De Galar Básicamente Tres Hiperpociones Gracias Gracias Bien Supongo Sigamos Es que no sé Si este es el camino Principal Si es el otro Yo voy tirando Por aquí Vale Y a ver que Que encontramos Por aquí da la sensación De que hay una subida No, no es que da la sensación Es que hay una subida Pero no va a ningún sitio Pero por ahí se ha visto Un Fallings Voy a seguir usando El Repelente Voy a seguir usando El Repelente Y yo me iré Directo a los Pokémon Que quiera atrapar Realmente Mira, aquí tenemos esto Tres Lujo Balls Y las Veloc Balls ¿Para cuándo? El Fallings este A ver Si me meto contra él Eh, sí Bueno El Fallings este Es un Pokémon La verdad Bastante curioso Tío Un poco más Y un poco estilo Exegu Es tipo Lucha ¿Vale? Es tipo lucha Este Pokémon Y voy a pasar de él Porque ya lo he atrapado ¿Vale? Pero bueno Así lo veis un poco En combate Eh, hola Ven, para acá Tabla Duende Para el tipo Ada Eh, sí Usa Usa Repelente Usa Repelente Y... Vale Parece que este es el camino Revivir máximo Parece que este es el camino Voy a ir por el otro lado Porque no sé qué había Por el otro lado La verdad Ahí tenemos un Solrock Uy Tenía un toque de Maru Justo ahí delante Esquívalo Esquívalo No, no, no No me he dado tiempo De moverme No se ha movido el toque de Maru No me he movido yo Algo de la casualidad Es que justo el repelente Se ha acabado ahí Vale Eh, huir Vamos a pasar completamente Y vamos a ir por el otro lado Que no sé qué habrá No sé qué habrá Pero si este es el principal El otro debe salir secundario Y algo habrá A ver Este Gurdul ¿Por qué está viniendo por mí? Si tengo el repelente puesto No lo sé Es una pregunta Que de momento Pues no va a tener respuesta Este es el otro camino Que nos lleva este MT Cuerno certero ¿Qué es esto? No lo sé ¿Qué tipo es esto? Parece acero El usuario Usarta al adversario Con su afilada corna menta Este movimiento acierta siempre Eh, no Pokémon no Eh, bolsa Bolsa Vamos a echarle un ojo A la potencia del ataque Y todo eso Creo que es tipo acero Tipo acero Tiene 70 de 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 potencia Y 100 de precisión Que por cierto También tenemos por aquí Ataques interesantes Sí, golpe maldaza Inflija al rival Un dolor tan abrumador Que le impide utilizar Durante dos turnos Ataques que se sirven del sonido Hombre Es un poco raro El efecto secundario que tiene Pero tiene 80 de potencia Es bastante potente El ariato oscuro Es el movimiento de Incineroar Y el rayo hielo Pues es rayo hielo Sin más, ¿no? Es un ataque bastante potente De tipo hielo De momento De momento no voy a enseñarle Ninguno de estos ataques Mane no Aunque el golpe Mordaza ese no está nada mal ¿Eh? Igual para Gustavo No sé Hay que verlo Vale, pues eso es todo Lo que había por aquí, ¿no? Porque por aquí lo que hago es No, creo que por aquí no hay nada No, por aquí es por donde he venido Vale, pues vamos a continuar ahora así Con el camino Este Gurdul A ver si me deja subir Claro, a ver Dejadme, me estaba dejando Lo que pasa es que yo me he ido directo a él Hola, Gurdul Déjame irme, anda Gurdul parece un payaso, tío La cara La cara Vale, la cara La cabeza Es lo que parece un payaso Viendo en el resto del cuerpo No Es un payaso petado, tío Es un payaso petado con una viga No, pero en serio, tío La cabeza tiene forma de payaso No me podéis decir que no, tío Tiene nariz de payaso Tiene esa cabeza ahí Que parece como un pelo rizado De una peluca de payaso En fin Bueno, todo lo que de mario Aquí sale con un aura ¿Cómo de esto es con aura? Todavía no tengo muy claro que son ¿El camino cuál es, tío? No, no, no No sé cuál es el camino No voy a ir por aquí Eso es un... Eh, sí Esa es la evolución de... De Krasel, creo que se llama El bichorro El bichorro Que a todos sabéis quién es Cantador Enrique te desafiáis Si no lo sabéis lo veremos ahora Tampoco pasa nada Toque de Maru Somos más rápidos Tenemos que ser más rápidos Que ser todo de Maru Y de un balón ignio Este Toque de Maru Vuela Vale, solo tiene un Pokémon Así que perfecto Balón ignio Y Toque de Maru Que vuela Venga Toque de Maru Gracias por parte de que par Dame experiencia Por lo menos Dame buena experiencia A ver Bueno, vale No está mal Mil para fin de race Para el resto un poco menos Qué bajón Mi compañero y yo Íbamos a distinto ritmo Pues sí Ibáis Ibáis a distinto ritmo Venga, hasta luego Voy a bajar por aquí Entiendo que no es por aquí Que es por el otro lado Ahí aparece un Falinks Otro Ahí tenemos la Roca del Rey Vale, Roca del Rey No sé si servirá para evolucionar Algún Pokémon de esta generación Pero Evidentemente para Pokémon de generaciones anteriores Repelente Otro Falinks por ahí Y no me digas que esta es la salida Pues sí Pues nada Pues me he vuelto a equivocar Tío, es que A ver, yo no soy adivino Yo no puedo saber cuál es el camino principal Y cuál es el secundario Intento Intento jugarme la vega Juego Lo tengo que jugar Hoy son 50-50 Y aquí Pues he fallado claramente Ah, que no tengo más repelentes Pues nada Pues hacer lo que podamos Vale Aquí tenemos un ojero oculto Que es una Maxi Pepita Tampoco hay nada de la otra onda También te digo Hay un MT por ahí Supongo que desde el otro lado Podré llegar Hola Muchos compraron Habían que con un viaje Pero la razón por la que uno viaja Y la razón por la que uno vive No es la misma Eh... Supongo que no Supongo que no Mochilera Virginia Saca Drippy O Drippie ¿Esto qué es? Vale Este es el Pokémon Dragón Este es el Pokémon Dragón De la Generación Esta es Esta es la primera La primera fase Evidentemente Pero este es el Dragón De la Generación Eh... No voy a hacerle No voy a hacerle Un ataque de tipo juego Porque resiste al juego De tipo Dragón Vamos con Ida y Vuelta Y... Bueno Bueno, no ha estado mal Ha aguantado el Ida y Vuelta El Dragón resiste el bicho Es que no sé No sé qué subtipo tiene ¿Vale? Sé que es el Dragón De la Generación Pero no sé qué subtipo tiene Igual es que el Dragón resiste El bicho y ya está ¿Vale? Y este ahora mismo Es el Dragón puro No lo sé Vamos con Wisin Tipo Hada Y... Y Cautivapor y fuera Además tenemos los restos Así que si somos más rápidos Nos vamos a curar Bien Pues somos más lentos El mordisco igualmente No me va a quitar mucho Creo que me recupero más Con el Restos Que... De lo que me ha quitado Con... Por el bicho Fuera este Dripai Dripai no Supongo que esa era la pronunciación Sirfetch que sube de nivel Wisin que se recupera Y tiene otro Pokémon más Que vamos a ver cuál es Es un Bulabi Siniestro volador Ese Bulabi Podría tirarle de Cautivapor Sí Vamos con Wisin Y vamos a tirarle de Cautivapor Que por cierto No he visto antes la animación A ver Cautivapor qué hace No me he fijado antes Mira Es un vapor así como Como con los colores estos Del bosque Donde estuvimos Del bosque Lumirinto Mola, mola Mola ese ataque De Wisin Pues ahí está Aunque pierdo un combate Siempre puedo intentarlo de nuevo La próxima vez Pues lo que tú digas Pues muy bien Pues vale Vamos a acabar con la ruta 8 parece Vamos a acabar con la ruta 8 Vamos a llegar Al siguiente pueblo Ese Pokémon sigue ahí Yo creo que ese Pokémon Está ahí todo el rato Hasta que yo vaya para allá Pues vamos a Vamos a por él Vamos a por él Porque detrás de ese Pokémon Está la MT Vale Pues vamos Para allá Hola, ¿qué tal? Es un Crassel No, pues no era la evolución de Crassel Es Crassel El que tiene un nombre diferente Es la pre-evolución Que ahora mismo pues Tampoco nos interesa demasiado ¿Cuántos Veloz Balls me quedan? 8 Es que me da una pereza Capturar a este Pokémon A la de nivel 40 Qué bicho roca Que me puede reventar Alcindraise Mira, voy a tener Una Veloz Ball Y Y nos lo quitamos de encima ¿No? 2 3 No me jodas, tío Joder Pues sí me jode Pues sí me jode Y bastante Botafuego Vamos a hacer Botafuego Es neutro el fuego Este Pokémon, ¿no? Sí Avalancha Hasta luego Es que ¿Por qué se ha salido De la Veloz Ball, tío? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había De que te saliese De la Veloz Ball? Vamos con Un Pokémon Que pueda resistir Ataques a este Pues Octavoon, ¿no? No, Octavoon no Que el tijera aquí Lo reventa Espérate Espérate que la tenemos aquí Avalan Withing Withing sí que debe resistir Y ya de una Ultra Ball Pues espero que se capture Hola, captúrate de una Ultra Ball Anda No me molesten mucho, por favor Ultra Ball Ultra Ball Y todos contentos Ultra Ball Y no se mueve Ultra Ball Y no se mueve A ver Es que Si le meto un tóxico Es un problema Porque tampoco le queda aquí Mucha vida, ¿eh? Un golpe crítico, ¿en serio? Bueno Pues nada Pues este Pokémon Se ha propuesto Tocarme los huevos Mira, te voy a meter un tóxico Y si te mueres En el siguiente turno Te jodes Te jodes Tóxico A ver Un turno Este turno Tiene que aguantarlo, ¿vale? El tóxico no le va a quitar Todo de salida Vamos a ver ¿Qué me hace? Tijera X Deberíamos aguantar bien Aguantamos bien Nos recuperamos un poco Los restos Este Weezing Este Weezing mola Este Weezing mola Vale Envenenado Vamos a ver cuando lo quita Luego dejan en rojo En rojo Y intoxicado Captúrate, ¿sabes? No me toquen los huevos Crassel Uno Dos Tres Cuatro Venga Gracias A la tercera, ¿eh? A la tercera Ball Se ha atrapado este Crassel Un poquito pesado, ¿eh? Un poquito, un poquito pesado Que además me ha reventado Cinterace Los Atos y Crassel Se han registrado en la Pokédex Ahí está Pokémon Casa Roca Muy bien, venga Venga Al PC Y todos contentos Vale, y ahora vamos a coger Esta MT Que teníamos por aquí Que es Demolición Vale Muy buen ataque Muy buen ataque Lo aprendió Sir Fetch No sé si podrá aprenderlo Alguien más Vamos a comprobar Si alguien puede aprender Demolición Porque es un muy buen ataque Que puede aprender A Ostagún Ya Y que le quito Pues, mira Sinceramente creo que Le voy a quitar el Alarido Porque es un buen ataque Que no tiene mucha potencia Sí que es verdad Sí que es verdad Que es interesante Porque baja el ataque especial Del enemigo Pero es que Ostagún Es claramente físico Estáis viendo ahí Y además Es un ataque Que tampoco tiene mucha potencia Pues adiós Le voy a poner la demolición ¿Vale? Porque tengo un poco más De variedad de ataques Quizá podría poner un ataque De otro tipo Pero bueno Le vamos a meter la demolición Y ya Vale pues Bien por ese lado Y por otro lado Pues aquí vamos a dejar Este episodio Porque ahí vemos Que hay algún combate más Está el camping ese Ahí delante tenemos ya el pueblo Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Para disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad